El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, lamentó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destine 200 millones de pesos a la actualización del estudio del Corredor del Transporte Público de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, porque es dinero tirado a la basura. Para decirnos lo que ya sabemos, a mí me parece pérdida de dinero. ¿Qué nos va a decir ese estudio? Que desde la canción de Tito Guizar, la de Guadalajara, nos habla del eje de comunicación prioritario en nuestra ciudad, de Guadalajara a Zapopan a través de los colomitos lejanos y de Guadalajara a Tlaquepaque. Esta línea que se está planteando es la línea 2 del macrobús con otro nombre. Ya hay estudios sobre esto.